El Padre era un hombre noble, de una fortaleza grecia. No lo vi nunca en la iglesia, pero su fe era un roble. Dios me dijo un día a mi Padre, es de un alma desierta. Y si lo buscas, Él te encuentra, está en el amor de Madre. Y hoy lo recuerdo distinto, porque no le comprendieron. Fue porque nunca le dieron, ir a la iglesia en domingo. Su templo era su mundo, y su mundo era la tierra. El campo, el nido, los flores. El aire, el sol, los colores. Yo lo vi rezando un día, entre nardos y azucenas. Y los labios se mordían. En el final de sus penas, despidió su alma entre flores. Porque en ellas, dio su iglesia. Su Dios era su conciencia. Su doctrina fue mi herencia. Hoy lo recuerdo distinto, porque no le comprendieron. Fue porque nunca le dieron, ir a la iglesia en domingo. Su templo era su mundo, y su mundo era la tierra. El campo, el nido, las flores. El aire, el sol, los colores. Yo lo vi rezando un día, entre nardos y azucenas. Y los labios se mordían. En el final de sus penas, despidió su alma entre flores. Porque en ellas, vio su iglesia. Su voz, era su conciencia. Su doctrina fue mi herencia.